La información del espectáculo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Arroz traemos hoy, ¿eh? Arroz de sorpresa, porque la verdad es que nadie se esperaba este casamiento. Sabíamos que en estos días Paula y Peter se iban a casar, pero no estaba segura la fecha. Y es que ellos no quisieron que trascendiera. Sabemos que el 4 de octubre va a ser la gran fiesta, pero el civil lo tenían ahí escondido, porque querían reservárselo para los íntimos. Claro, saben que el 4 todo va a estar desbordado de periodistas, de medios. Y hoy, curiosamente, como había algunos medios, algunas cámaras que estaban cubriendo en un registro civil otro conflicto en el juzgado, bueno, ahí se encontraron con la sorpresa del casamiento de Peter y Paula. Ellos también se sorprendieron cuando vieron que había un montón de medios, pero no se lo tomaron a mal, ¿eh? Porque sabían que podía pasar y lo que dijeron es que querían reservarse el día de hoy. Ahí están juntitos. Y, claro, la vida de ellos continúa, porque Peter está en el bailando, Paula se vino de Chito para acá para hacer su programa también, en Canal 13. No, Marte, fíjate, ahí la vemos en el nacimiento de Olivia, ¿eh? Cuando le dieron el alta, que Olivia, por supuesto, formó parte de la ceremonia. Por supuesto, claro. El día de hoy no se va a acordar, porque es muy chiquitita, pero va a estar. En la foto va a estar. En los videos, en la foto va a estar. Viste que siempre los chicos reclamamos cuando estuvimos en el casamiento de nuestros padres. Bueno, en el caso de ella, vamos a decir, yo estuve, ahí va a estar el registro fotográfico y en video. Y, claro, decíamos, Paula del Civil se vino derechito para acá con el mismo vestido, ¿eh? Salió en el programa con José María Listorte. Estaba espléndida, por supuesto, y cuando terminé el programa, charlamos con ella y de esta manera, libreta en mano, nos contaba cómo fue en la ceremonia del civil. Reñora Chávez de Alfonso, ahora sí, con libreta en la mano. ¿De civil te viniste para acá? ¿Estás loca vos? Estoy loca, sí. No, pero me encanta mi trabajo, así que la paso muy bien. Y nada, estoy feliz, feliz. Claro, ¿cómo viste este momento? Que fue una sorpresa. Y así, quiero volver a mi casa ya para estar con mi marido y con mi hija. ¿Iba a pasar desaparecido, pero no pudieron? No, igual no nos molestó. A ver, lo que no hicimos fue comunicarlo porque queríamos estar tranquilos y capaz que se desbordaba de gente o capaz que no. Pero nosotros no tenemos nada que ocultar, al contrario, nos encanta poder compartir con la gente toda nuestra historia. Fue pública toda la vida. Así que, nada, muy bien, muy tranquila. Y aquí Bolivia, ahí presente. Sí, Bolivia, me vine vestida de civil, con la libreta, con el arroz, con todo, tengo arroz todavía en la cabeza. ¿Lo caíste? Que ya estás casada. No, por eso quiero llegar a mi casa y volver a mi marido. Hoy yo tengo que cocinar sí o sí. ¿Qué eligieron en esta fecha? Porque no fue al azar. Fue por el cumpleaños de la mamá de Pedro. Así que nos casamos el día de hoy por Anita. ¿Qué significa para vos, para Pedro, haber legalizado la relación? Si bien ya está, obviamente. No, y es un paso más. La verdad que no es que, bueno, y ya está, es un trámite. No, la verdad que es muy lindo y estamos muy contentos. Pero uno piensa que es un trámite, pero en el momento... No, no, es muy emotivo. La verdad que nos emocionamos mucho y nos amamos tanto que creo que nos casaremos todos los días. ¿Qué encontraste en Peter? Mi media naranja, de verdad. Como dicen las abuelas, ¿viste? Encontré mi alma gemela en la vida. Y ahora se viene la gran fiesta. Esta sí, la pública. Sí, igualmente privada, pero no. Pero bueno. La comunicamos, digamos. Claro. ¿Cómo va a ser esa fiesta? Espero que muy divertida y a celebrar con todos nuestros seres queridos. Esto fue algo muy íntimo y ahora esto va a ser un poquito más abierto a la gente que va a venir. Ahí está, ¿eh? Esta noche disfrutando de la noche de bodas con Olivia en casa, tranquilo. Después ya habrá tiempo para una gran fiesta. El 4 de octubre, sábado, 4 de octubre, tiran la casa por la ventana. ¿Estás invitado, Javi? ¿Estás invitado? No. La verdad que no. Igual estoy festejando mi cumpleaños ese día. Es más importante. Si yo cumplo el 3, lo voy a festejar. Es más importante. ¿Habrán hecho alguna acción especial, algo por el estilo? Creo que sí. Me imagino, ¿no? Sí. Seguramente. ¿Han invitado gente? ¿Una pizza? No sé, porque los dos trabajaban. El Peter tenía que ensayar, tenía que atender a Olivia. Estaba muy cansada ella porque, obviamente, bueno, todo el estrés del casamiento. Después venía al programa, irse a casa. Estaba así complicado, ¿eh? Demasiado. Rápido, por supuesto. Se tendría que haber tomado de mi familia. Y ahora se tendría que haber tomado el día. Pero lo que pasa es que si se tomaba el día, iba a dar que sospechar. Sospecha. Claro. Totalmente. Totalmente. Totalmente no lo hicieron. Totalmente no lo hicimos.